Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a lo que es un nuevo grupo de episodios que voy a hacer sobre música, arte, cultura y mucho más. En estos capítulos lo que voy a hacer es agarrar diferentes definiciones o diferentes compositores o diferentes eventos o diferentes aspectos importantes, entonces todos conectados con música, algunos no, algunos conectados con cultura o con arte y vamos a hablarlos de una forma muy rápida y muy específica y voy a tratar de que sea compacto e interesante. El tema de hoy va a ser musicología. ¿Qué es la musicología? Es una carrera que se estudia dentro del área de la música, pero no es directamente ser músico, son dos cosas diferentes. Es una especie de investigador. La musicología es el estudio científico y académico de todos los términos relacionados con la música, con sus bases físicas, su historia y su relación con el ser humano y la sociedad. El punto de lo que sucede con la musicología es que no es específicamente una persona, no es un instrumentista. Lo que más hacen los musicólogos son estudiar un periodo de la historia de la música. Entonces el musicólogo puede, por ejemplo, ser especializado en investigación musical entre el año 1750 y 1800. Entonces la persona lo que hace es investigar y se enfoca en averiguar, investigar, escribir, porque solo tiene que escribir mucho, escribir artículos relacionados con la música que está escrita entre ese periodo de tiempo. Con qué instrumentos se tocaba, con qué tipo de afinación se tocaba, incluso puede estar conectado con la armonía, incluso puede estar conectado con las melodías que se tocaban. Pero lo muy importante es que ellos no componen, no escriben música, ni tocan instrumentos. Tú puedes estudiar cuatro años y ser un musicólogo, pero no tienes que tocar instrumentos. No tienes que dirigir, no tienes que hacer nada, solo es un trabajo de investigación. Esos músicos también obviamente estudian historia de la música, pueden estudiar la historia de los instrumentos musicales, está también conectado con la educación musical y de la forma como la música va a estar enseñada. No hay que confundir ese término con lo que es la etnomusicología. ¿Cuál es la diferencia entre musicología y etnomusicología? Primero que nada, la definición. Son dos cosas un poco diferentes. Tienen mucho en común, pero tienen cosas diferentes. Por ejemplo, la musicología es el estudio académico de la música, abarcando varios aspectos como la historia, la teoría, la composición, la interpretación y los contextos culturales de la música. Y la etnomusicología es el estudio de la música dentro de sus contextos culturales y sociales, concentrándose particularmente en la música no occidental y la intersección de la música con la cultura, la sociedad y la identidad, la identidad de las personas. Entonces, la etnomusicología no se olvida. El segundo aspecto que es diferente es el enfoque. El enfoque también es un poquito diferente. El enfoque se centra principalmente en las tradiciones de la música clásica occidental, pero también puede involucrar otros aspectos, otros géneros y estilos. Y la etnomusicología indaga en la música de varias culturas y comunidades alrededor del mundo, explorando cómo se crea, se interpreta y se experimenta la música dentro de entornos culturales específicos. Mucho más como que arreglado la parte de la cultura del país, es como la sociología, pero relacionada a sociología mezclada con música. La metodología también es diferente. La musicología a menudo implica el análisis de partituras, o sea, estudian partituras, documentos históricos, información biográfica de compositores, o investigan cómo la música se relaciona con contextos históricos, sociales y culturales. Y la etnomusicología a menudo se realiza en trabajos de campo. Esa es la gran diferencia. Porque, por ejemplo, si vas a estudiar musicología, tú puedes ir a una biblioteca, en Berthlin, a estudiar. Pero, en cambio, por ejemplo, etnomusicología, la mayoría de esas tienes que ir al lugar, a la comunidad tradicional de la música tradicional del Pacífico colombiano, y ahí haces tu estudio. Entonces, analizas las personas, cómo hablan, cómo se comunican, qué tipo de música tienen, etc. La metodología de la etnomusicología, obviamente, realizan trabajos de campo, estudiando las comunidades, entrevistando a los músicos que están ahí, observando actuaciones en vivo, documentando tradiciones musicales, y entendiendo, comprendiendo el significado de la cultura musical de esa zona. Otro aspecto es el área de estudio. La musicología cubre una amplia gama de temas, que incluyen teoría musical, historia de la música, crítica musical, o sea, es bastante amplia. Pero la etnomusicología también abarca una gran gama de temas, pero incluyen la música folclórica, música tradicional, rituales ejecutados por las tribus, o las personas que están relacionadas, los instrumentos musicales, las tradiciones oral, la tradición oral es parte de la etnomusicología, la relación entre la música y la identidad, la religión, la política, y la globalización. ¿Cómo la globalización y la comunicación o las redes sociales afectan esa parte, la música en esa región? Y eso es una cosa que se estudia en muchas universidades. También la carrera era cuatro años, y también hay una variedad de países en los cuales se puede estudiar. O sea, veo que las universidades, los mejores lugares para estudiar musicología, obviamente en Estados Unidos, en Berkeley, obviamente, en Inglaterra, en Noruega, en Nueva York, obviamente en Estados Unidos, a varios lugares. Así que eso fue todo por hoy, y muchas gracias por ver. Nos vemos mañana.